El diputado del MAS, Daniel Rojas, con respecto al subsidio, recomienda a las esposas de los militares acomodarse a la ley de igualdad. No hay ciudadanos de primera ni de segunda, manifestó la autoridad. Bueno, acá en Bolivia no hay ciudadanos de primera ni de segunda, todos somos bolivianos y bolivianas, ¿no? Entonces, en base a ello, todas las personas que reciben algún tipo de beneficio a través del subsidio, yo creo que debería ser igual, a todos por igual. Bueno, nosotros también nos hemos sorprendido cuando hemos tenido conocimiento de las esposas de los militares, tendrían ese beneficio de recibir en efectivo. Yo creo que ha tomado una decisión salomónica el ministro de Defensa de, de alguna manera, suprimir y darles en especie, ¿no? Entonces, yo creo que decirles a las esposas de los militares, con mucho respeto, que se acomoden a nuestras leyes bolivianas y no hagan pensar de que en Bolivia existen ciudadanos de primera ni de segunda. ¿Esta acción de revocatoria no compromete, entonces, digamos, una figura de discriminación? No, de ninguna manera. Nuestro gobierno es claro, ¿no? Los actos de discriminación no pueden verse diferenciados en ciudadanos de primera y de segunda. Yo creo que eso tiene que entender.